Le damos la bienvenida a dos personas entrañables que queremos, bueno y un saludo a toda la peña flamenca de San Pedro de Alcántara que hacen una labor diaria preciosa y ya cuando nos ponen en escena ya su gala ya es lo más bonito que hemos visto nunca y qué personas traen, qué flamenquitos, qué cosas más buenas, qué cante, qué cosas más maravillosas que nos transmiten ellos porque han venido aquí precisamente hablarnos ya del próximo sábado día 10 que vais a tener en vuestro evento estrella que tenéis dos al año este año no sé si luego en la feria pero ya me vais a contar todas las cositas, bienvenido, tanta Miguel, Juan, Galán de verdad bienvenido, aquí esta que es vuestra casa que ya sabéis que aquí cuando queráis para lo que queráis bueno que habéis estado una mañana muy aperreada vamos a hablar primero de los trámites burocráticos antes de hablar de la festival flamenco de este año, qué ha pasado, que estáis con trámites de digitalización los trámites burocráticos que claro menos más que nos pillan una edad que estamos ya de pensionistas y no tenemos que perder días pero se pierde la mañana, nosotros teníamos hora para las 12 y 10 en Hacienda y hemos salido de Hacienda más de la una y media y el tráfico, eso ya otro... aparte del tráfico porque ahora entras y faltaba un número y no puedes hablar por teléfono dentro para sacar número tienes que salirte a la calle, pedírselo a estos, estos te lo consigues y total, que nos ha costado más de dos y media al final arreglado, ¿no? pues lo importante lo que está claro es que nosotros no nos aburrimos todo lo que nos pidan que hagamos lo tendremos que hacer me costa, me costa porque además también estamos en una edad que lo nuestro ya es pensionista y dice Pepe que pensionista y que perdemos la mañana pero la paciencia también se pierde, ¿no? porque estos temas burocráticos se abren tanto y esta vez están tan difícil, ¿no? para topar, para ser los más mayores esto de las firmas digitales pero bueno, que todo poco a poco se va, en fin, se va haciendo porque es verdad que lleváis mucha carga vosotros, pero que estamos hablando antes de la Junta y como se cambia, entonces se cambia la Junta, pero la Junta ¿hay proyectos de cambio o no? no, adelantarme algo, de momento está todo como está, están los directivos son los que están nombrados desde que yo cogí la directiva desde que estoy yo en la presidencia de la Peña pues yo marqué un equipo se han cambiado algunos puestos, ¿no? como fue el de tesorero por el secretario y el secretario de tesorero ahora estamos colocados en el sitio y donde cada uno defendiendo la parcela y aguantando el palo y estamos contentos con la directiva que hay en fin, o sea, lo gasto excepcional de alguien que se quiera dejarlo pues de momento el cambio de eso hemos repetido directivas además obligados también porque en mayo tenía que haber sido la nueva elección y claro, debido a que no podemos estar hacia la asamblea y no hemos podido hacer no se ha podido elegir de presidente lo que quiere decir que sigo yo dos años más de presidente o hasta que haya una nueva asamblea que se elija el nuevo presidente y ya el nuevo que cambie la directiva o que deje la que está yo aconsejaría y soy al fin de talante conservador yo seguiría con los que están que van muy bien hay buen apoyo y buen entendimiento siempre son matices no son cosas que suelen a ver, pero vamos que estamos contentos y creo que vamos a mantener y empezamos, bueno, pues este año pues con más motivos y más alegría de que hemos estado un año ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Cómo lo resumiría? ¿Cómo ha sido el año? ¿Qué es lo que me había echado de menos? Para nosotros, triste, ¿no? pero sobre todo para el cantado pues cantado lo han pasado mal porque ha sido año y medio ha sido año y medio sin hacer nada nosotros en la peña a vista de que no hemos hecho nada el socio que tuviera el año 2020 pagado como en el 20 no se ha hecho nada pues se le coincidiera que está pagado también el 21 o sea que no vamos a estar cobrando sin hacer eventos ese es otro de esos que hemos pensado los directivos de hacer con el socio y claro, el socio encantado, lógicamente entonces el primer evento pues va a ser el festival y el siguiente la sardina porque lo que es cante en la peña hasta septiembre ya empezaremos a hacer la gala como hacíamos antiguamente ya vendré, ya vendréis a anunciármela eso, como todos los años y si hay ferias en San Pedro y aunque no la haya nosotros vamos a programar una serie de eventos flamencos para esas fechas que correspondían a la feria incluye también la comida de hermandad del Gamonal con actuación incluida, claro y este año pues bueno el cartel si me lo permite el cartel que tenemos es prácticamente ha cambiado muy poco con el que estaba previsto para el 2020 que no se celebró quitando un par de artistas que no pueden venir pues ahora el cartel es otro para mí ha quedado incluso más atractivo que bueno, que bonito me encanta la posición de las manos que dice mucho, claro las manos de una bailadora las manos de una bailadora el camacho que se va donde corresponde y elige y nos propone varias propuestas para la redundancia y pues nos gustó este y se ha quedado o sea que los artistas son los que están ahí ya en el cartel menciónanos a todos porque así ya íbamos a hablar también de eso de quién viene este año a quién vaya a traer este año digamos que vienen dos que suplen a los que estaban el año pasado que no vienen uno era tejada Raúl Tejada y el otro era Montesino Raúl Montesino eran dos ganadores de las paramineras eran dos cantores fuertes pero debido a los cambios y al cambio de fecha pues lo hemos suplido este año pues con Cancarilla de Málaga que es un cambio idóneo y está a la altura y después viene Samuel Serrano este joven que es una explosión ahora mismo en su parcela que lo representa y lo lleva apadrinado por Juan Ramón por Paco Cepero Paco Cepero sí, sí lo presenta en televisión lo lleva y todo el artista de esta índole como Paco Cepero que vuelque su voluntad para ayudar a un joven así pues la verdad es que tiene calidad Samuel Serrano seguro que va a gustar muchísimo luego Macarena de Jerez que estaba ya el año pasado en un cartel se mantiene y Luis Perdiguero que también me suena que también ha estado Luis Perdiguero ha estado en la peña hasta la peña y ya ha estado nosotros y porque además como lo tenemos que recibir aquí cerca vive en la campana es bastante amigo de la peña también pero vamos que ya estaba previsto para el año pasado y como hubo que suspenderlo pues es uno de los que vuelve de los del año pasado y la baila ahora que también una pues el grupo de baile de dale tú que lo tienes Ana Pastrana Ana Pastrana y su grupo esta ganó hace un par de años el el primer premio de los jóvenes de jóvenes flamencos en el baile y entonces pues el año que ganó pues hablamos con ella y estaba propuesta para el año pasado pero como no pudo ser pues la tenemos aquí este año y por supuesto que la guitarra no hemos hablado de la guitarra de este año que lo pone al toque al toque al toque de guitarra y que nos interesa mucho la guitarra el toque de zaparros son tres personas guitarristas cabeza zaparros de Málaga que acompañará a todos los artistas de Togarados y seguramente le acompañará a Cancanilla y a Luis Prediguero vaya cartel vaya lujo de cartel que tenemos que ahí también y también Ismael Heredia todo esto pues claro el argumento y presentación ir a cargo como siempre de Salvador de Alpeña sodio sociodonor bueno es que si falta es verdad que ya le faltaría algo a las presentaciones que es tan bonita es genial lo vamos lo admiramos también a él y bueno vamos a hablar del sitio el lugar todo esto es importante porque ya habrá que ir reservando el sitio el alcoholera en el ingenio que ya el último lo hicimos allí la verdad es que un sitio bastante cómodo más que la silla claro la silla la ventaja que tenía es que era el colegio era el aire libre pero el alcoholera como hay su aire acondicionado pues está igual nos faltaba la barrita esa de cuando los intermedios estaba hablando con lógicamente cultura y sanidad y demás y nos han dicho lo que hay que preparar y hay que preparar unas mesas y unas sillas porque no se puede solicitarlo como está eso siempre en la barra y comerte el montadito o el chorizo tienes que sentarte y lo pides sentado y te lo traes sentado para evitar las gromenaciones habrá barras porque claro un festiva sin barra le falta una la gracia una de las tres patas le falta esto es indudable entonces pues claro tenemos también barra y la y esto que hay que guardar las distancias y demás pues también nos han dicho que ya está permitido que pueda haber seis sillas ocupar y una libre porque yo he estado no hace mucho en la alcoholera y era si van dos personas o tres podían sentarse juntas pero luego tenían que dejar uno o dos pero claro ya como van cambiando las normas de sanidad pues ahora mismo la norma es que se puede aceptar cinco y un asiento libre bueno ya que están llamando para las entradas ya 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 te están llamando para pedir de entrada no la venta de las entradas que es algo importante cuántas entradas este año tenemos una novedad también la venta de las entradas lógicamente se pueden adquirir con anterioridad se pueden adquirir en la peña pero este año hemos tenido dado calzocio lo hemos tenido un poquito castigado como acabamos de comentar el año y medio pues este año por primera vez será 20 euros como todos los años porque ya llevamos cinco o seis años que son 20 euros la entrada pero el socio va a pagar nada más que 15 o sea un detallito con el socio y se puede conseguir a partir de las tres y media de la tarde hasta la oso a las nueve en la peña flamenca lunes, miércoles y viernes en algún punto más de venta por teléfono que conoce todo el mundo también este año no hemos puesto teléfono en el cartel como otro año nada más ha puesto eso que es la peña lo decimos aquí si llaman a cualquiera que nos llamen de nosotros estamos dispuestos disponibles y el tesorero es el que las tiene en depósito las entradas guarda el tesoro que aforo que aforo es el máximo aforo que podéis tener ahí en la alcoholera bueno yo creo que hay creo que una de las veces que estuve con te y hay como 260 y muchos asientos no sé si se llegará ojalá se llegaran a cubrir todo pero es lo que normalmente cuando se hacía en el colegio 200 220 120 160 se fluctuaban todos los años sobre los 220 arriba 20 abajo sobre 200 y ahora bueno luego el horario que es muy extenso porque luego también hay personas que van a primera hora luego otras que van a última luego que bueno depende también empezaremos a las 10 con el baile sí pero termináis ahí a qué hora termináis que habéis sabido hasta las 2 de la mañana a las 3 a las 3 lo que pasa es que este año como el teatro sí que procuraremos de que sea puntual a la hora de empezar porque otros años cuando hemos estado os faltaba un cantado o esperábamos por llenar un poco más pero vamos que este año como es en el teatro pues a las 10 a las 10 nosotros empezaremos a las 10 a la hora de terminar y luego terminar pues a la hora que termine pues está bien está bien no pasa nada además después quedan al final los cabales los que no se van ni bueno pues la verdad que comprobamos en la vez que se hizo la última vez en el teatro de la alcoolera del ingenio comprobamos que al final había más gente en el teatro que cuando se hacía en el colegio sí en la comodidad el aire acondicionado el tono es precioso luego la acústica que tiene el teatro es superior más bonita y más completa que al aire libre al aire libre pues pierde lo que tú has comentado antes que la gente tiene más facilidad para levantarse salía a la barra volvía y se permitía que yo me dara el pelotazo al sitio y también en el teatro no podrán entrar copas en el que dejar la copa fuera pero claro también hay más silencio el cantado se siente más cómodo y se excusa más el cante que al aire libre al aire libre quiera que no hay más ruido eso es por mucho que se pleitee no se puede conseguir silencio al aire libre es muy difícil no se puede hacer silencio nosotros tuvimos más nosotros tuvimos en la colera cuando lo hiciste y fuimos tardecitos y la verdad es que la forma fue estupendo y sería todo muy bien coordinado y este año ya que tenéis la experiencia y tal pues me imagino que mucho mejor la verdad es que me encanta de siempre y me parece hasta mentira que por fin ¿sabes? podamos dar esta noticia de que estéis aquí de que me digáis que el día a día que ya prácticamente que ya lo tenemos aquí en puerta que tenemos el festival de cante y flamenco en San Pedro de Alcántara que es todo un lujo de verdad enhorabuena por vuestro trabajo por vuestra labor y esperemos que sea tan exitoso como todos los años habéis tenido un gran éxito y que hay cada vez más porque la cultura esto es nuestra cultura es que es algo que tenemos que fomentar y yo creo que ya cuando hemos ido a la peña y tal que hay niños que ya cantan divinamente que acompañan a sus padres que lo traen y eso es una esperanza porque decimos oye que estas generaciones que vienen nuevas vienen pegando también fuerte en la televisión se están viendo más concursos más actuaciones flamencas sí, también claro, es que es muy extenso en el punto del espectáculo y la música y esto es un género muy concreto muy nuestro como tú has dicho no se ve perder no se vislumbra que haya peligro al contrario salen jóvenes que hay un ramillete de flamenco que la mayoría de jóvenes son inferiores a los 50 años y ahora de gente de 20 y tanto están saliendo la cantidad de cantadores y sobre todo tocadoras de guitarra también la guitarra bueno, la guitarra está ahora de moda de moda de moda nosotros somos ha sido vamos a caer todos los años a la unión los cantos de la ciudad y ahí se ve que no solamente el flamenco el flamenco está incorporando al género una serie de instrumentos el arpa flamenca saxofón la marimba hemos visto hace poco hubo ahí en sí por atalaya así hubo este fin de semana pasado no enteraste pero eso precioso eso es que estoy comentando eso la trompa y guitarra con el chaparro que hicimos en la peña y al cante que hizo la niña de fuego y fue un espectáculo cómo absorbe el flamenco a cualquier tipo de instrumentos incluso a los de viento el saxofón que hemos visto este año la unión fue un espectáculo maravilloso el flamenco engancha el flamenco como tú dices muchas veces no pasa desaparecido para nadie no era nadie y el algo nuestro tan nuestro que tenemos que seguir luchando y manteniendo éramos sabias nuevas gente nueva que se metan en las peñas que pregunten por el flamenco la verdad que se está viendo algo de movimiento pero nosotros los mayores cada día somos más mayores pero bueno pero viene pero es claro necesitamos un relevo claro pero soy la biblioteca que consulta todas estas cosas que hay que dejar eso ese legado ¿no? Miguel ¿qué le diría a todo el mundo para que vaya el día 10 de julio de este mes que estábamos ya recién estrenado que vaya al festival que vaya que venga que a San Pedro que a San Pedro que venga ¿qué le diría Miguel? pues nada que el sitio es más agradable que tenemos nuestra barrita como hemos dicho que no puede faltar y que los cantadores pues son primeros espadas como solemos decir y que yo espero que nos den una noche bastante buencita luego hemos tenido la diferencia como te he dicho antes del socio que también tiene un poquito de descuento pues el socio como le pilla con hambre porque llevamos 18 meses sin hacer nada pues yo creo que el socio es de Borcara pero los de fuera pues estamos las mismas esperando que vengan bastante y que queden contentos para que puedan volver el año que viene estemos nosotros o esté otra directiva Juan cierra esta entrevista ¿qué le dirías a todo el mundo que asiste y que espera de este año del público ¿qué esperas del público este año? quiero terminar primero dando las gracias a Pepe y a ti Elena por los cariñosos gracias a vosotros sois parte de nuestra familia y de todo corazón gracias al aficionado pues que aproveche esta oportunidad que después de todo lo que ha llovido y la que ha caído pues que tenemos la oportunidad de volver a escuchar flamenco sentado tranquilo un grupo un elenco de artistas que está muy bien combinado hay gente diversa pero muy completa y si quiere pasar un rato agradable y una no sea inolvidable el teatro de la alcoholera el sábado a las 10 de la noche pues habéis escuchado no olvidéis el cabo de esta entrada y si no allí mismo también ahora que os podéis encontrar que no haya entrada así que mejor reservarla antes pero seguro que si hay para todos los amantes del flamenco habrá entrada muchísimas gracias por estar aquí sé que habéis tenido un día muy ajetreado hoy pero al final prueba conseguida como decimos Miguel muchas gracias muchas gracias gracias a ti que sigáis con esa fuerza esa energía nos vamos a ver pronto habrá también una rueda de prensa también para decirlo a todo el mundo que ese será el festival flamenco y nos vamos a estar viendo así que ánimo y nos vemos un beso a vosotros soy adorable un beso a usted bueno pues ahí con la peña vamos a dar paso ahora a publicidad y ya sabéis el día 10 tenemos toda una cita el día 10 de este mes que estamos trenando el mes de julio una cita con el festival de cante flamenco único aquí en San Pedro